¡Saludos mis amigos! Sean todos bienvenidos a Franklin Deportes a través de EDDO, la plataforma que te lleva a los más importantes acontecimientos deportivos. Aquí estaremos comentando todo lo que tenga que ver con el deporte nacional e internacional, sobre todo temas históricos que son parte de la cultura de los dominicanos. Miren, recién finalizado uno de los más importantes eventos de boxeo aquí en la República Dominicana, como fueron esas dos veladas que organizó la empresa Sean Boxing Promotion, donde se discutieron títulos mundiales en días consecutivos. En la segunda velada, el dominicano Alberto Pueyo defendió su corona ante el argentino Christian Coria y sucedió algo histórico que es bueno que ustedes sepan, un acontecimiento, verdad que sucedió por primera vez en toda la historia del boxeo en la República Dominicana y fue que Alberto Pueyo se convirtió en el primer Pugit Dominicano que en una pelea titular aquí en el país, pues la gana por knockout. O sea, todas las peleas de títulos mundiales que se habían presentado aquí, donde se hubiese vuelto un dominicano, habían terminado por decisión. Y la historia comienza en el año 1968, cuando Teo Cruz se enfrentó a Carlos Ortiz. Esta pelea terminó por decisión. Luego, en el 1976, pues vino la pelea de Juan Guzmán y Jaime Ceguitos Ríos. Ustedes recordan que esa pelea terminó por decisión. Decisión dividida. Entonces, luego vino la pelea de Leo Cruz contra Cleo García. También terminó por decisión en 15 asaltos. O sea, esas tres primeras peleas fueron a 15 asaltos. Luego vino el combate en el 89 entre Rafael Torres y Yamil Caraballo de Colombia. Ojo con esta pelea. Fue la primera pelea mundialista para cualquier país del peso paja 105 libras de la OMB. O sea, el primer campeón mundial de la OMB del peso paja fue Rafael Torres. Y esta pelea también terminó por decisión. Luego de esa pelea, pues vino la pelea de, bueno, la de Algeni López contra un colombiano que perdió, pero terminó por decisión. No, después de la Rafael Torres vino la de Joan Guzmán contra Antonio Davis en el año 2006, diciembre del 2006, y esa también terminó por decisión. Entonces, luego vino la de Algeni López contra el colombiano, que también terminó por decisión. Y posteriormente a esa, la de Pueyo y Jonathan Alonso, que también se fue a decisión. Y ahora sí, Pueyo rompe el hielo derrotando a este Cristian Coria por knockout fulminante. Repito, es la primera vez en toda la historia del bolsillo dominicano que una pelea de título mundial donde esté envuelto un dominicano, pues su final sea por la vía del knockout. Incluye esto también, incluye esto además, las peleas de título mundial de mujeres, de mujeres. La primera fue Dayana Santana contra una mexicana que terminó por decisión. Luego de esa vino dos veces, ha peleado aquí por un título mundial, Kathy Pamela Wilson, ganando por decisión. Y también Dayana, bueno Dayana tres veces, ha peleado por título mundial aquí en la República Dominicana y todas sus peleas han terminado por decisión. De manera que un capítulo importante en la historia del bolseo en la República Dominicana, pues se concretizó el pasado día 17, cuando Alberto Pueyo se impuso por la vía del knockout. Hay que destacar que aprovecho la ocasión para felicitar a la Chuan Boxing, fue un gran evento en sentido general. Pienso que esto, pues debería, partiendo de lo que yo vi, podría despertar el interés del empresariado dominicano, de que se puede y hay que apoyar al boxeo dominicano. Realmente el nivel que hemos ido alcanzando, pues debería llevar a los empresarios y al sector público también, ponerle mayor atención a este deporte que, independientemente de las situaciones que puedan presentarse a nivel internacional y a nivel nacional, sigue siendo un deporte que atrae a mucho público. Pero tú sabes también qué yo podría decir de estos eventos, que ya como que se está convirtiendo en una norma, que los eventos de boxeo que se celebren aquí sean a ese nivel. Yo he dicho en otras ocasiones que una camada de nuevos promotores, pues han tenido mucho que ver con este sitial que está alcanzando el boxeo, no sin antes reconocer el esfuerzo, en verdad, y el gran aporte que han hecho otros promotores, como es el caso de César Mercedes, que ha hecho un aporte enorme en favor de esta disciplina. Pero la llegada de Chuan Boxing, de Ededo, de Jorge Erasmus, de The King of Boxing, no hay duda de que le han dado un giro a lo que son las presentaciones de boxeo. La televisión, pero no la televisión como tal, porque en otras ocasiones ha existido la televisión. Lo que quiero decir es, esa escenografía, si cabe el término, que se prepara. Mis amigos de Ededo han tenido mucho que ver con esto, porque bueno, ellos trabajan esto y en cierto modo se les facilita, pero pantallas dentro del escenario, en fin. O sea, yo creo que me explico mejor diciéndole a ustedes que últimamente se hace una producción para un evento de boxeo. O sea, no es que solamente se arme una cartelera, como muchas veces pasaba en el pasado, como muchas veces sucedían en tiempos anteriores. No, ahora, en la mayoría de los casos, no todos, yo veo que se está haciendo una producción de televisión y eso es parte del éxito y yo no me voy a cansar de decirlo, pero lo que uno quisiera es que esto se pueda mantener. Yo reitero mi reconocimiento y aprovecho para darle las gracias porque esto sucedió, esto que yo estoy hablando, en los años que yo fui comisionado. O sea, este boom de las producciones para televisión inicia justamente en un periodo donde yo era comisionado. Entonces, mis amigos de Ededo, Joan Bochy, Uper Promotion, que preside Jorge Erasmus, The King of Bochy, básicamente, tengo que reconocer, han sido las empresas que han llevado la voz cantante en ese sentido. Ellos vinieron motivados, porque también hay que señalarlo, por el éxito, ¿verdad?, que venía arrastrando el buen amigo César Mercedes y su empresa Manguita Bochy Promotion. O sea, un conjunto de cosas, pero lo más importante es que se han mantenido unificados los promotores. Cada uno, de una u otra manera, hace su aporte en la cartelera de uno. Por ejemplo, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar por la casa. Ededo ha puesto a disposición del Museo Dominicano sus conocimientos en cuanto a lo que tiene que ver con producción, a lo que tiene que ver con la parte organizativa. Joan Bochy colabora con Ededo, Ededo colabora con Joan Bochy. El caso de Joan Bochy, porque cada uno tiene una característica particular. Esa espectacularidad, en cierto modo, llegó de la mano de Ededo. El tipo que le ha puesto la pila, que ha puesto mucho entusiasmo, el tipo que es Cudreña, son la gente bélgica peña y su equipo de Joan Bochy. Jorge Erasme y su Uber Promotion sacaron el bochón de los estadios, lo llevan al Hotel Jaragua. Otras veces se había hecho bochón en el Hotel Jaragua, pero que él convirtió eso en una, le dio continuidad a eso, o sea, con mayor frecuencia en el Magna Loa. Entonces, de King o Bochy, también se interesa por esas producciones de televisión. Y fíjense ustedes, como ya esto se ha convertido en una norma, y ya el trabajo de los promotores está hecho. Ahora lo que falta es que el empresariado, tanto público y privado, pues vaya en auxilio, vaya a reforzar el esfuerzo que hacen estos hombres. Ustedes saben que hace falta también, y voy a empezar por mí. O sea, la parte que tiene que ver con la Comisión Nacional de Boxeo, no lo hice yo, espero que no lo hice, porque no pude y no quiero buscar justificación. Pero yo creo que esa parte tiene que organizarse más. Pero para eso necesita que el gobierno, pues también vaya en auxilio de esta institución, que, bueno, en mi caso nunca tuvo presupuesto, y espero que lo pueda tener. Así es que vamos a ver, pero reitero el dato, y ese sí se quiere, el título de este espacio. Alberto L'Avispa Pueyo hace historia al ganar por knockout. Reitero, es la primera pelea de título mundial, donde está envuelto un dominicano que termina por la vía del cloroformo, del sueño, ¿verdad?, como usted le quiera llamar, por la vía del knockout. Hasta la próxima. ¡Gracias!